Me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Es tan dulce para mí, yo le amo a él ¡Oh, qué gran amor entre Jesús y yo! Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Es tan dulce para mí, yo le amo a él Cuán gran amor entre Jesús y yo Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Es tan dulce para mí, yo le amo a él Cuán gran amor entre Jesús y yo Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Es tan dulce para mí, yo le amo a él Cuán gran amor entre Jesús y yo Me enamoro de él, me enamoro de él Cada día más y más Me enamoro de él, me enamoro de él Me enamoro de él, me enamoro de él Me enamoro de él, me enamoro de él Me enamoro de él, me enamoro de él